Conciencia de visión Si uno está defendiendo y el otro empieza a presionar el definitivo, me va a ganar. Uno tiene que cambiar y uno, uno, tomar la iniciativa y llevar el juego adelante. Pero para llevar el juego adelante hace falta tener conciencia de visión, que se diferencia del católico burócrata. No sé cómo llamarlo, convencional. Tengo que ir a mi chaval, porque ahí no hay vida. No hay vida. La vida nace del amor, la vida nace yo quiero. Esto realmente es un valorante. Es como el buen jugador tiene iniciativa en la cancha, corre, busca, está atento porque quiere, y además porque está entrenado. Yo soy un fanático de la defensa de la libertad y de la creatividad. Porque en definitiva, si la Iglesia no produce personalidades, la cultura del siglo y de mañana que viene no va a dar a la Iglesia la fuerza de darle sello de Cristo. Entonces, cuando le contamos eso al Padre Esteban, Padre, sentimos esta inquietud. Si le escribieramos a Don Joao Pozovón y le pidiéramos más imágenes para que vayan a otros países, el Padre Esteban, me acuerdo en el comedor de casa enseguida, hizo así sobre la pared, marcó el mapa de América y dijo, bueno, sí, Ana, escríbale a Don Joao y pídale 25 o 30 imágenes para América. Cómo él enseguida estaba abierto a una idea de una persona que le decía. Y así fue como nos conectamos con Don Joao. Y él llevó la carta para pedir las imágenes. Él estaba en todo, él estaba apoyando la vida. Cuando él pescaba que algo era de Dios, él se lanzaba por entero. Y así sucedió con la campaña. Se entregó por entero. Él percibió en la persona de Don Joao una encarnación inviva de toda la riqueza, todo lo que el Padre Fundador soñaba para sus hijos. Entonces no había cansancio. Él no medía fuerzas. Sí tenía que viajar. Viajó a Estados Unidos, al África a llevar ese mensaje, eso que la Virgen le había entregado, esa campaña, la persona de Don Joao, al servicio de la gran misión de la Virgen.